Hermoso camión, 440 camiones. ¿Qué vale? Poco más de un millón. ¿Ya? Doña Jacinta. Otro camioncito. Necesito su firma aquí. Nos lo llevamos. En la Banca Pymes del Mercantil Santa Cruz, apoyamos tu emprendimiento para que tu negocio crezca con la red más grande de agencias y cajeros automáticos. Porque con la Banca Pymes del Mercantil Santa Cruz, puedes. Esta entidad es supervisada por ASFI.